¿Qué es la Casa del Libro? O sea, pronto cumplirá un siglo y, sin embargo, ha sabido adaptarse. Los números hablan por sí solos, tiene más de un millón de libros y 700.000 e-books. Para hablarnos mejor y con detalle no solo del modelo, sino de esta transformación, nos acompaña su CEO, Javier Arrebola, y su presentación se titula Casa del Libro, Historias versus Algoritmos. Mucho nos tendrás que contar, Javier. Adelante. Gracias, Susana. No lo podías haber introducido mejor. Pues sí, efectivamente, nuestra estrategia es historias frente a algoritmos. Y nunca mejor dicho, porque para nosotros, las personas, es lo fundamental, como voy a contar ahora. Aunque estemos un poco, digamos, en un marco de e-commerce, hay que definir la evolución de Casa del Libro y podría decir el éxito de Casa del Libro en estos momentos debido a su transformación de lo que es la compañía y de su manera de trabajar. Por eso voy a hablar principalmente de la evolución de la marca y su comunicación corporativa, el cambio de planteamiento que tuvimos durante estos últimos años y meses del negocio de e-commerce, la actualización como elemento clave para el éxito y luego también el cliente, el cliente de Casa del Libro, que ahora mismo es un cliente completamente omnicanal. Respecto a la marca, pues qué mejor empezar que con historias, ¿no? O sea, nosotros nos planteamos, pusimos todo patas arriba y nada mejor para definirlo que las frases que hemos cogido de ciertos libros y contextos, ¿no? Que para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y divertirse. Convierta al cliente en el ego de tu historia y lo que construye la marca no es el mensaje, es la experiencia que se vive con él. Dicho esto, hago una breve historia de Casa del Libro. Susana ha hecho la introducción. Bueno, sí me gustaría puntualizar que sí, nacemos en 1923, es la primera librería de Casa del Libro, es inaugurada por el entonces Rey Alfonso XIII. Está situada en plena calle Gran Vía y ahí seguimos, ¿no? Nuestra primera librería está ahí y ahí sigue. Y, bueno, fuimos pioneros en esta librería porque fue la primera librería a nivel Europa donde se podían tocar los libros, donde el cliente podía coger libros, tocarlos, ojearlos, etcétera, etcétera. Una práctica que no era común en las librerías por aquel entonces. En 1992 nos integramos en el Grupo Planeta. Esto fue clave para, primero, lanzar nuestra .com, nuestra www.casadellibro.com, pioneros, digamos, en el e-commerce en España, uno de los primeros e-commerce, digamos, de gran volumen que se lanzó en España. Para, más adelante, iniciar una fase de expansión, de apertura de tiendas, donde abrimos en las principales capitales de España. Más adelante, en 2019, es cuando iniciamos esta pequeña revolución y, bueno, apostamos por la marca y por la experiencia del cliente. Introducimos un nuevo programa de socios, una nueva web y un nuevo CRM para dar impulso a la omnicanalidad. Y en el 2021, como bien ha dicho Susana antes, abrimos nuestra librería número 48, situado en el Centro Comercial de la Baguada, aquí en Madrid. Lo cual tengo que decir que ha sido todo un éxito porque está siendo un éxito de ventas. Dicho esto, lo más importante antes de plantear cualquier pequeña revolución que vaya a cometer una empresa o cualquier cambio que vaya a cometer en su e-commerce, hay que definir la marca, ¿no? ¿Qué somos, no? Casa del Libro es una marca que conecta cada lector con su libro desde hace 100 años y, hoy en día, nuestra marca más fuerte que nunca es clave en un mundo como el actual, donde la personalización y el contenido son las llaves para llegar al cliente. Hemos sido pioneros en casi nuestros 100 años de historia. Nunca habíamos hecho una campaña de plan de medios y una campaña de branding. Esto lo hemos hecho este año y sí os quería contar cómo se planteó, cómo lo hicimos y desde dónde lo hicimos, ¿no? Porque una marca como Casa del Libro, que es top of mind de cualquier español, sin embargo, no tenía su propio plan de medios y no tenía enfatizada la marca, por así decirlo. Entonces, lo que hicimos fue qué nos define, qué está alrededor de esta marca, ¿no? Tenemos personas, tenemos especialistas, por supuesto, somos románticos, somos como tú, Casa del Libro, digamos, son como las personas que entran en sus librerías y que entran en su web. Creamos empleo, somos lo nuestro, es decir, formamos parte del ecosistema y del universo de cada uno de nosotros. Somos ágiles e innovadores, cosa que quizás no se podía decir lo mismo hace unos años de nosotros. Todo aquí, es decir, poder resolver cualquier duda, comprar cualquier libro aquí, en Casa del Libro, bien sea en su web o bien sea en sus tiendas. Experiencia, la experiencia es fundamental y que forma parte de ti. Y con todo esto, pues al final conseguimos un poco los inputs de lo que puede ser nuestra campaña, ¿no? El libro como objeto, tradición, catálogo, catálogo amplio, digital, de aquí, pasión por los libros y sobre todo libreros. Nosotros somos un negocio único en este país, somos el único negocio de fondo de libros y que solo vende libros aquí en España. Como únicos que somos, tenemos que hacer una campaña, ¿no? A partir de ahí, tenemos dos insights fundamentales para esta campaña. Uno es que un libro sirve para muchos momentos, no solo para leerlo, sirve para muchas otras cosas, regalo, trofeo, exposición, compartir sentimientos, etcétera, etcétera. Y Casa del Libro sabe mucho de estos momentos. Con lo cual, el storytelling de nuestra campaña ya lo empezábamos a tener claro. Hemos estado aquí, hemos estado contigo desde siempre, desde 100 años prácticamente para todos nosotros es desde siempre. Amamos los libros y sobre todo sabemos de dos cosas, de libros y de personas. Se leen libros para disfrutar o para saber más de un tema y esos temas aparecen de repente. Por eso nuestra manera de leer libros es contextual. Buscamos la actualidad, buscamos el momento. Y porque leer es una necesidad, regalar lectura es una necesidad y saber más de un tópico es necesidad. Y todos en algún momento tenemos esa necesidad. Por eso Casa del Libro lleva 100 años ayudando a cubrirla. Esto es un poco del briefing de la campaña y con este storytelling tenemos el claim de lo que es Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas. Nosotros actualmente, tanto en la web como en nuestras librerías, utilizamos este claim porque en realidad nuestra prescripción, nuestros libreros, nuestra web, sabe qué libro necesitas. Y esto es una campaña para llegar al consumidor que hemos utilizado y que está funcionando de maravilla, como ahora os mostraré. A partir de aquí, los ejemplos de campaña. Os voy a mostrar tres vídeos para que los veáis y cómo quedan. Como habéis visto, aquí exponemos a nuestro librero de Málaga y exponemos que somos prescriptores y expertos libreros. De aquí, segundo. Porque habéis visto que somos aquí y que los clientes son los protagonistas de nuestra historia. Y aquí habéis visto que, bueno, cada paquete de Casa del Libro que llega a cada una de vuestras cosas, de ahora a vuestras casas, siempre utilizamos la frase gracias por leer. Y este es un poco el guiño digital que hacemos en la campaña. Nuestra campaña de comunicación, nuestra campaña se ha basado en estos tres vídeos, que esto nos ha ayudado a ganar muchísimo en notoriedad. Y a ganar... Y os voy a mostrar un cuarto vídeo en el cual os mostramos la pasión que tienen nuestros clientes por los libros. Y ahora, esto repite un poco lo anterior, pero también define la pasión como uno de nuestros valores de Casa del Libro. Bien, dicho esto, os puedo mostrar los resultados de la campaña. No os quiero aburrir con números, pero el total de impresiones desde enero han sido de 62 millones. Y la audiencia principal de las campañas ha sido mujeres y hombres entre 18 y 24 años. Este era nuestro target, pues lo que queremos apuntar es en el top of mind de los más jóvenes, porque sabemos que el resto de generaciones nos tienen en la cabeza, tienen la cabeza Casa del Libro, pero queremos que los más jóvenes, que suelen empezar comprando también por e-commerce, pues también nos lleven no solo en su cabeza, sino en sus corazones. A partir de aquí, os puedo dar una serie de cifras que creo que son importantes, que es nuestra comunidad lectora, en una serie de cifras. Nosotros tenemos más de 100 millones de visitas anuales en nuestra web. El peso de venta en librerías y en web es un 70-30. Quizás en este year to date, luego hablaré de ello cuando hable de e-commerce, estemos prácticamente en un 65-35. Hace unos años hablábamos de un 80-20 y actualmente este peso, digamos, que se ha transformado. Tenemos más de 7 millones de libros vendidos en el 2020 y tenemos más de millón y medio de seguidores en social media. Social media que ha sido clave, fundamental, para Casa del Libro y para posicionar Casa del Libro donde está ahora, como comentaré más adelante. Las redes sociales, como he comentado, eran millón y medio de seguidores, han crecido exponencialmente. Ahí tenéis números de 2018 y números en la actualidad. La red social que más ha crecido ha sido Instagram. Hemos pasado de 87.000 a 270.000 seguidores. En Facebook seguimos con casi medio millón. Twitter, 160.000. TikTok, que está empezando a, digamos, a pegar fuerte, está en 7.000. YouTube, 15.000. Y Pinterest, 65.000. Es fundamental que os transmita cuáles son los valores que tenemos en Casa del Libro porque estos valores se ven reflejados, digamos, en todo lo que hacemos. Campañas, web, librerías, etcétera, etcétera. Casa del Libro, sin esto, y lo redefinimos hace dos años, digamos que no tendría el rumbo que tiene ahora. Nosotros somos una empresa que estamos completamente orientados al cliente, de ahí nuestra prescripción. Nuestro compromiso es 100% compromiso en todo lo que hacemos, no solo con el cliente, sino a todos nuestros proyectos, todos nuestros, digamos, objetivos, etcétera, etcétera. Y la creatividad, la creatividad es fundamental en Casa del Libro. Al final, hay que tener en cuenta que nosotros vendemos los mismos libros que venden todos nuestros competidores. Sin esta creatividad no seríamos capaces de venderlos. Y por último, y como reflejo en nuestra campaña, la pasión. La pasión que es fundamental tener en el mundo de la cultura y en el mundo del libro. Yo siempre digo que el 90% de las personas que trabajan en Casa del Libro están por vocación. Fijaros que en el mundo del rite mucha gente está de paso, mucha gente está una temporada y luego lo deja, pero Casa del Libro no es el caso. Casa del Libro, nuestros libreros, las personas que están en nuestras librerías, están por vocación y no están de paso. Un tema importante de reflejar. Es importante comentaros cuál es nuestra misión, que es proporcionar todos los libros, sus historias y el conocimiento que albergan los amantes de la lectura. Y nuestra visión, que es ser el librero de referencia de habla hispana. A ver, aquí tengo el tal, paso a la siguiente diapositiva. Que ya entro en tema un poco más técnico, es el cambio de planteamiento del negocio de e-commerce. Para haceros un poco de historia, antes de empezar un poco, porque aquí he querido ser muy sintético y meterme un poco en tips puntuales para que quede bastante claro. Pero digamos que Casa del Libro es una compañía que ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho la entrada de un operador como Amazon, pues allá por el 2011-2012, a un operador que entró con un cuchillo en la mantequilla en el mercado español, y que realmente encontró a otro operador que era Casa del Libro, que era líder en su segmento, claramente, en su época, y que realmente, pues, digamos, que a base de hacer ofertas, Amazon Primes, etcétera, etcétera, pues digamos que movió a Casa del Libro de su sitio. Entonces, volver a ser un operador de e-commerce de referencia y volver a hablar de tú a tú con Amazon en cuanto al e-commerce, pues ha costado varios años. Han costado varios años y ha costado, digamos, redefinir la compañía de nuevo. Antes os comentaba, redefinir nuestros valores, redefinir nuestra misión, nuestra visión, e incluso nuestra marca. Y esta redefinición nos ha llevado a donde estamos ahora. Entonces, antes de daros una serie de cifras, os voy a decir qué hemos hecho. Qué hemos hecho durante estos años para que ahora mismo Casa del Libro sea el segundo operador más importante que hay en España, que realmente, ahora mismo en España, si cogemos a nivel de cifras, hay dos operadores importantes, Amazon y Casa del Libro. ¿Y qué ha hecho Casa del Libro para resistir, digamos, el envite de este operador global e inmenso e inacabable, que es Amazon? Bueno, pues hemos hecho cositas y hemos hecho cosas grandes, como he comentado antes. Las cositas que han hecho, pues ya empezamos en el 18, con una mejora de tecnologías, site y herramientas, con la implementación de un buscador avanzado, la creación de una nueva web basada en la tecnología NUXT, que es una tecnología hipermoderna y en el 2018 más todavía, la inclusión de PayPal como forma de pago y mejoras en tiempo de carga y gestión de caché de la web. Pero en el 2018, 2017, el tiempo de carga de la web era muy lento. Digamos que Casa del Libro todavía estaba instalada, por así decirlo, en cinco o seis años antes. Y con todo esto, ya nos metimos de lleno en el siglo XXI. En el 2019, hicimos algo fundamental, que fue la creación de una base de datos única de clientes. Nosotros los clientes, digamos, de nuestra base de datos o los usuarios, teníamos los socios de tienda en una base de datos y los usuarios de e-commerce en otra. Digamos que no se hablaban unos a otros y unos eran socios y otros no. Creamos esta base de datos única, más adelante lanzamos la nueva web e implementamos el nuevo programa de socios omnicanal que estaba dirigido a cualquier tipo de socio. Bien entrar a por e-commerce, bien entrar a por nuestras tiendas. También lanzamos nuestra nueva imagen corporativa, adaptando el nuevo rebranding a la web, con nuevo logo, nuevos colores, nueva manera de demostrar al nuevo Casa del Libro. Si nos vamos a 2020-2021, tenemos la inclusión de puntos de venta de conveniencia como opciones de entrega. Esto es muy importante porque ahora mismo, digamos que de cada 10 pedidos que se producen en e-commerce, 1.5, es decir, el 15% de los pedidos se recojan en librería o en punto de recogida. Es decir, y subiendo. Si miramos este número, este número estaba alrededor de un 5%, ahora mismo es un 15%. Este dato es fundamental porque el cliente que compra en e-commerce, muchos de esos clientes, el 12 y pico por ciento, lo recoge en tienda. Con lo cual, el cliente se convierte automáticamente en usuario de los dos canales. La implementación de dropshipping con editoriales, esto es fundamental porque la editorial está mandando el libro directamente a casa del cliente sin pasar por nuestro centro logístico. La adaptación de todas las normativas, RGPD, PSD2 y cookies, que todos los que nos estéis escuchando y que manejéis negocios e-commerce habréis tenido ciertas pesadillas con ello. Mejoras en seguridad. Nosotros, en el día del libro, el Sanyoli, el día del libro, 23 de abril, siempre, en los últimos años, hemos tenido ataques de hackers a la web de casa del libro. Este es el primer año que, con estas medidas, estos ataques no han dado sus frutos, que era paralizar nuestra web. Con lo cual, pues es una medida muy importante. Bueno, luego, temas técnicos como mejoras de servidores. Hemos seguido con mejoras en tiempos de carga y gestión de caché de la web. Fundamental. Ahora, casa del libro, tanto en móvil como en desktop, tiene una descarga rapidísima, digamos, más rápida que la del resto de operadores. Y un hito muy importante que hemos lanzado en nuestra nueva web en LATAM, adaptada, digamos, a los criterios y necesidades de los consumidores latinoamericanos, lanzando minisites en México, que lanzaremos también en otros países. Pero ya es una web adaptada al catálogo latinoamericano. Un tema muy importante es que hemos mejorado el catálogo. Tenemos más referencia de libros físicos en un 20% y tenemos una mayor disponibilidad y tasa de presencia. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo más del 40% de las referencias de casa del libro, que es mucho decir, porque estamos hablando de 600.000 referencias vivas, tiene una entrega de 24 horas. Esto no pasaba antes. Ahora mismo el cliente se ha convertido en un cliente impaciente o por lo menos en un cliente que quiere que su pedido esté al día siguiente. Y esto lo hemos mejorado no solo gracias a todos nuestros temas logísticos, sino a mejorar la calidad de nuestro stock. Las mejoras del diseño, bueno, pues como podéis ver, la adaptación de nuestra nueva imagen corporativa ha dado sus frutos. Nuestra web hace dos o tres años tenía una imagen, digamos, un poco anticuada y ahora mismo tiene una imagen completamente moderna, fresca, con una usabilidad muy alta y, bueno, hemos cambiado procesos de compra, nuevos destacados, carruseles, la implementación de un chat y una creación continua de contenidos. Esto es lo que nos diferencia de la competencia, ¿no? Tener contenidos, prescribir libros y una web en la cual tú puedes navegar y al final de esa navegación y esa experiencia tienes claro qué libro comprar y no solo por los votos de los usuarios sino por la prescripción que hacen nuestros libros. La implementación de un proyecto omnicanal de negocio es aumento de la venta omnicanal. La mejora de las ventas de e-commerce han traído consigo una mejora de las ventas de tienda. Como comentaba antes y aquí tenéis estas tres gráficas, digamos que la gráfica FUCS y es del 2021 son los pedidos con recogidas en tienda. Antes os comentaba que estábamos más o menos en un 15%, si hablamos de tienda un 12% de los pedidos que se piden en web y que se recojan en tienda. Por supuesto la pandemia ha ayudado, ha ayudado a que mucha gente lo pidiera en la web y lo recogiera en la tienda pero también una cosa que ha ayudado es que nosotros lo hemos enfatizado, lo hemos enfatizado en nuestra web y luego además hemos facilitado esta recogida en tienda con los puntos de recogida muy reconocibles dentro de cada uno de nuestros puntos de venta. En el fondo digamos que los clientes se sienten mucho más seguros recogiendo el libro en la tienda porque así no tienen que esperar a que se lo entreguen si no tienes portero en casa, si falla la entrega, etcétera, etcétera. Con lo cual esto es estratégico para nosotros porque esto evidentemente nuestro gran competidor pues no lo tiene. La evolución antes os comentaba que la evolución por canales es un tema muy importante como podéis ver en el 2019 caímos a un 21% de ventas de e-commerce frente a la venta de tiendas o sea, es decir, un 80-20 más o menos estamos en 2019 incluso había muchos meses que estaba en 18-82 en la pandemia pasamos a un 60-40 prácticamente y ahora estamos en un 69-31 pero ojo este 69-31 no viene de enero-febrero o sea, actualmente en este mes casi casi estamos en un 60-40 en el mes pasado en septiembre con lo cual esto quiere decir que esto ha venido para quedarse el mercado e-commerce se ha ensanchado el mercado e-commerce es más grande y aun teniendo las mismas ventas retail hay una mayor venta e-commerce con lo cual yo creo que es un tema generalizado pero más acusado quizá en Casa del Libro el entorno e-commerce ha pasado a ser en cuanto a cifra de ventas una cifra digamos la más alta de la historia de Casa del Libro en cuanto a canal e-commerce canal tiendas hay que tener en cuenta que no dejamos de abrir tiendas y que estas tiendas están facturando más cada vez por su canal que esto no lo tenemos en cuenta a la hora de medir estos canales bueno luego hablamos de la fidelización como clave del éxito hay que decir que los clientes de Casa del Libro ya eran fieles el cliente de Casa del Libro era un cliente que se sentía muy cómodo en la librería hablo del cliente retail se sentía muy cómodo con nuestros libreros y se sentía muy cómodo con la experiencia que encontraban en cada una de las librerías lo que nos faltaba era la experiencia en e-commerce os cuento un poco la historia de donde venimos en 2018 con la entrada en vigor de la RGPD Casa del Libro pierde el 96% de su base de datos hicimos un digamos aplicamos la ley de manera muy rigurosa en Casa del Libro muy rigurosa tan rigurosa que entre comillas facilitamos la salida de los clientes de Casa del Libro de nuestra base de datos esto significó que casi tuvimos que partir de cero en ese momento teníamos más de un millón de usuarios web en nuestra base de datos y este millón de usuarios web pues se quedaron en 80.000 70.000 60.000 esto significó que tuvimos que partir de cero pero ¿qué hicimos? bueno pues lo que hicimos es como recuperamos todo esto lo que hicimos es un programa de socios que ya estaba funcionando desde 2014 en librerías aplicarlo también a la web entonces el cliente de librería que también utilizaba la web empezó a formar parte de esta base de datos y con una herramienta a nivel de CRM que nos ayudará a la nueva estrategia tanto a captación como a fidelización digamos que creamos una nueva base de datos en la cual ahora mismo estamos hablando de un millón 700.000 digamos un millón 700.000 usuarios o socios el programa de socios anterior no tenía niveles no premiaba etcétera etcétera y el nuevo programa de socios por supuesto premia ¿por qué utilizamos la nueva herramienta de Salesforce? porque necesitamos una solución que nos ayudase a construir relaciones con nuestro cliente la experiencia del cliente tenía que estar unificada entre online y offline tenía que tener omnicanalidad y teníamos que conocer personalizar y fidelizar a cada socio independientemente de cómo contacto contactemos con él al final el cliente es un cliente casa del libro y no es un cliente e-commerce no es un cliente a tiendas el nuevo programa de socios lo que hacía es que escalabas de nivel hasta llegar a un socio leyenda nosotros apelamos aparte de las ventanas de 5% de descuento envíos gratis etcétera apelamos digamos al 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 perigrí de ser socio leyenda el ser socio leyenda de casa del libro pues efectivamente es ser estás en un programa de socios en el cual si eres leyenda es que lees mucho y esto digamos que es muy atractivo es muy atractivo para todos bueno digamos que hoy en día para daros cuatro datos el socio en mi canal creció en el periodo de confinamiento un 52% el socio nuevo en la época del confinamiento creció una media de un 105% y más de un año después el perfil del socio en mi canal tiene un crecimiento de media de un 20% es decir el socio que compra en los dos canales hoy en día tenemos un cliente fidelizado de más o menos un 35-40% es decir un 35-40% de nuestras ventas es a socios de casa de casa como os decía antes tenemos una base de datos de socios de casi 1.700.000 de 1,7 millones más de un 40% viene a comprarnos más de dos veces desde que se hizo socio y el 23% lo hace un mínimo de dos veces al año la venta fidelizada en el total más o menos os comentaba antes que era casi la mitad de nuestra venta el 80% de nuestros socios nos recomiendan el ticket medio es sensiblemente más alto que de aquel cliente que no es socio 29,5 contra 24,5 y el gasto medio de un socio es más o menos 76,5 euros con lo cual ha subido 4 euros respecto al 2019 ¿qué leen? pues lo que más leen es novela literatura en la pandemia se leyó se leyó muchísima literatura y nuestros socios Leo que también tenemos un programa para socios infantiles son mayoritarios en el tramo de 7 a 12 años esta es un poco la radiografía del socio de su base de datos y de nuestro programa ahora nos vamos a de este programa de socios Omnicanal nos vamos a un cliente Omnicanal que es la última parte de la presentación que básicamente voy a hablar de los servicios que hemos implementado en Casa del Libro para que el cliente se sienta cómodo en cualquier canal nosotros fomentamos el punto de recogida como he comentado antes y creo selling pides por la web y lo que recoges en librería y al recogerlo en librería nuestro librero te reconoce como socio y te recomienda incluso aquellos libros que te puedan ir bien con lo cual muchos clientes que van a recoger su libro pueden comprar alguno más gracias a esta prescripción cuando entras en nuestras librerías tienes un iPad donde puedes digamos buscar tu libro y el propio iPad te indica donde está el libro dentro de la librería sin tener que preguntar a nuestros libreros tenemos nuestro propio sistema de lectura digital que se llama Tabus somos el segundo vendedor de ebooks del mercado español y a mucha distancia del tercero tenemos una atención y un cobro en el mismo dispositivo es decir es un dispositivo móvil mientras el librero te acompaña por la librería somos capaces digamos de venderte el libro y de darte el ticket de compra sin necesidad de que vayas por la caja tenemos libreros digitales que prescriben en función del histórico de compras es decir gracias a Salesforce como he comentado antes si te identificas como socio nosotros transporto histórico de compras que te decimos los libros que digamos que van ad hoc a tus gustos y luego bueno pues tenemos como antes como mostrábamos en nuestra campaña compra donde quieras recoge donde quieras y bueno fruto del reconocimiento de este trabajo conseguimos el reconocimiento con varios informes que se han publicado recientemente uno de ellos ha sido el panel de Epsilon en el que veis que estamos en el decimoprimer lugar de cuota de mercado de los top 40 retailers que hay que hay en que hay en España como veis estamos jugando en una primera liga en el que hay players muy interesantes y luego salimos como ejemplo de cómo una compañía podía mantener su cuota incluso incrementarla frente a Amazon en épocas de pandemia para todos los que estéis interesados es el estudio de Tealium donde habla precisamente de las bondades y de lo bien que lo ha hecho Casa del Libro digamos durante la pandemia para incrementar su cuota de mercado y con esto nada solo os puedo decir que gracias por leer y bueno espero no haberos aburrido mucho con tanto dato y tanta experiencia En absoluto gracias Javier una fantástica historia de éxito que además ha dado pie a algunas preguntas y te leo se presenta Jesús de Matías Batalla él es editor jefe de Bitcom de Marketing Insider Review y te pregunta ¿qué tiene preparado Casa del Libro de cara al próximo Black Friday teniendo en cuenta que puede haber problemas de logística? ¿cómo esto le puede afectar y qué han preparado para evitar problemas en envíos este año? Muy bueno muy buena pregunta Jesús evidentemente todos los Black Fridays digamos se plantea este problema y se plantea en navidades también y nosotros lo que hacemos a ver no tiene secreto al final lo que hacemos es planificamos la demanda planificamos los recursos y en el centro logístico lo que hacemos es incrementar y poner horarios de 24 horas con estos horarios de 24 horas lo que hacemos es digamos que no se produzca un cuello de botella en el centro logístico y luego aparte de esto estamos incrementando digamos los libros enviados por dropshipping con alguna editorial con lo cual como es la editorial la que envía directamente y no nosotros a través del centro logístico digamos que desahoga el envío de libros otra pregunta sobre la feria del libro que ha sido un gran éxito en Madrid este año después de no haberse celebrado el año pasado queríamos saber qué tal os ha ido en la feria del libro y yo también quería saber que nos indicaras un poco más después de haber estado en la feria del libro y ver lo que aporta el hecho de conocer en persona al autor del libro el tener el libro firmado como si es que tenéis alguna manera de digamos rellenar ese hueco o sobre todo quiero saber cómo os ha ido y cómo os habéis adaptado a esa necesidad de lector Sí, pues a ver Susana es que yo creo que hay dos hay dos imágenes de esto ¿no? la imagen de las colas reteniendo fuera de la feria pero en realidad el hecho de que hubiera colas fuera no quería decir que nuestros libreros cuando han ido a firmar a la caseta no han parado de firmar han firmado prácticamente los mismos libros que en el 2019 lo que pasa es que la sensación que había al haber colas fuera es que quizás lo de dentro estaba más vacío pero las colas de los libreros eran prácticamente las mismas los libreros los que siempre firman una Dolores Redondo una Marian Rojas el libro de Sira el libro de bueno todos los que son bestsellers digamos que son colas que han estado tres horas y que estaban tres horas en 2019 pero por otra parte voy a dar un dato que es un dato que yo la verdad es que fui el primero que me quedé un poco sorprendido que hemos vendido solo un 5 o 6% menos que en 2019 en las casetas de feria del libro y es cierto que entraba si había mucha menos afluencia pero digamos que las personas que iban iban con ganas de comprar se han llevado más libros y había muchísimas muchísimas ganas de feria del libro y eso ha sustituido quizás pues el engorro de las colas las cuotas que tenían que entrar etcétera bien si nuestro objetivo es es latam por supuesto es latinoamérica con foco en determinados países nosotros en lo que es en méxico ya teníamos desarrollada una web pero era una web que funcionaba de aquella manera y como he comentado antes ahora hemos lanzado una web con el look and feel digamos de la de casa el libro.com que digamos que tenemos en españa y tenemos personas en méxico que trabajan todo el marketing digital el scroll el catálogo precios etcétera adaptado al mercado mexicano el siguiente país que vamos a hacer esto es Colombia el siguiente que vamos a hacer es Chile y cuando ya tengamos esos tres países pues decidimos el cuarto quinto incluso sexto entonces lanzamos estas mini sites con una gestión digamos ad hoc en cada uno de estos países en catálogo y forma entonces una vez que veamos el éxito o no tanto éxito que podamos tener en estos países a través del e-commerce pues podemos llegar a pensar en una segunda etapa Otra pregunta sobre lo que nos queda desde 2021 ¿cómo ves de aquí a fin de año la evolución de casa del libro? Bueno pues es una buena pregunta todos los expertos dicen que estas navidades van a ser unas grandes navidades que van a ser las navidades del siglo XXI digamos que todos exceptuando algunos sectores como el turismo restauración etcétera pero mucha gente tiene muchos ahorros el índice de ahorros ha subido muchísimo parece que no va a haber un problema de salud parece que no va a haber un problema de confinamientos etcétera etcétera con lo cual las navidades van a ser buenas si a esto le unimos que el índice de lectura subió durante la pandemia cosa la cual me alegro de manera egoísta por casa del libro pero me alegro un poco como sociedad que haya incrementado nuestro índice de lectura porque eso leer libros creo que es mucho más sano que ver otro tipo de plataformas esto quiere decir que casa del libro a corto plazo pues se le augura un futuro bastante bueno y un año bastante bueno en este sentido no solo a casa del libro sino a todo el sector librero por supuesto sobre decías eso va a ser la gran navidad después de lo que hemos pasado en estas crisis sanitarias en esta crisis sanitaria ¿qué ha aprendido casa del libro de la pandemia? Bueno se han aprendido muchísimas cosas mira me quedo la primera digamos la comunicación y la cercanía de los equipos la pandemia nos ha unido nos ha hecho comunicarnos mucho mejor nos ha hecho hablar mucho más nos ha hecho ser mucho más cercanos los unos con los otros luego me quedo con la gestión del corto plazo o sea yo no he vivido en mi vida profesional nunca una gestión del corto plazo como ahora o sea digamos que estabas gestionando lo que iba a suceder al día siguiente no el año que viene sino al día siguiente si iban a cerrar las librerías si no si las iban a abrir si de repente el e-commerce necesitaba algo porque de repente había un problema técnico digamos que la gestión del corto plazo es otra de ellas y por supuesto el pensar muchísimo más en el cliente su seguridad su experiencia porque su experiencia yo no era una experiencia comercial era una experiencia de sentirse seguro de sentirse sano de sentirse bien y el pensar en ese sentido es digamos es abrirte el melón en muchos sentidos pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese aprendizaje enhorabuena por la creatividad aplicada mucha suerte en el Black Friday y en Navidad y gracias Javier Arrebola por haber estado con nosotros ha sido un placer el placer ha sido mío gracias 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 gracias